Tanto no son tus rimas, si no das ni para empezar, joder, ni tú ni con la tarima Sois la misma pieza, el mismo disfraz, si, atina, si, ey, el baile de la sardina El baile de la sardina, sardina frita, como te cocino a ti cuca chica Con esa cara que me miras de maleante, tu rap es muy malo, ignorante, tú a mi nada me explicas Que me estás diciendo maleante a mi, si, con esas gafas en esa face parece ser prota de PSI Que te crees que contra ti no puedo matarte si con mi arte acabo de hacerte una kill No, una kill, más bien tú eres retrasado, CSI, gano yo, bro, caso cerrado Hermano, si te gano, tú eres maricón, esta no te salva ni aunque llames a la Interpol Que no salva la Interpol, CSI, caso cerrado, y la I que es de idiota porque no la has terminado No sé, de verdad, contra ti te parto por cualquier lado, ey, ponedme otro, que este ya lo he ventilado Tú no me has ventilado, se cayó la papelera, ahora se cae el jurado ¿Qué está pasando hermano? Me quieren tocar contra el mismo retrasado Eres un tremendo humano, y tú un tío que no rima muy bien Y yo te parto con el cero, tal vez ponle dos de cien por cien Me trabo y me da igual, así de bien te parto, es hardcore, isofacto, genero infarto Tú no generas infarto, tampoco hardcore, tú eres tonto, vete al cuarto, a dormir un rato, que te estoy matando Feo, que no puedes conmigo, hombre, pilla el bombo, ya, eres mazo tonto Yo loco, pues tú eres Trump en miniatura, con ese pelo que parece un peluquín figura Sí, hey, de oca en oca, de sapo en sapo, más dos chivatos, si tú quieres un parguela y pura No, pa' que la impura, mierda, destreza, no es Trump, salta del trampolín y rompete la cabeza Hermano, tú eres feo, tu estilo destreza, mi rap si es gustoso, parece una fresa Que te calles, niñato, yo soy feo, pero mi estilo es bien guapo Idolata que alguien chivato, payaso, te mato, ey, eres un idiota, polla boba Eres un payaso, más de otra moda Última Yo no sigo en moda, brota, yo me meto en tu mente y la controlo, parezco tu droga Hermano, no lo entiendes, tú sí estás por rodas, ya que a mí no me jodas, hermano, y pilla la alcoba ¿Qué te pasa que es nifa? Hermano, juega la Ouija Tú vas de underground y te gustan las niñas fijas, así que a mí no me nijas Eso no es como Mary Lee Monroe, eso es un poco de grifa que tienes en el labio Yo te extravio, te mando al extra radio, bro, recién mi rap, sí que te pario No te pongas con las caras de sicario, tú no representas nada, bro, dar yo la voz del florectario Eso de que es grifa, ya lo dijo alguien de tu isla, pero a ti te da igual porque estos No se pispan o tú te lo crees, hey, para ti eres malo, para mí en esta batalla eres como un regalo Un putas Christmas, hey, believe God, porque soy yo, somos nosotros menos tú, puto cabrón No sé, te parto en la caja, en la improvisación, el bombo es una bomba y en tu cara una fragmentación No es una bomba, es un casi, o un easy, o como Isis, o como la Stasi Yo te mato, tú me ganas casi, yo soy el hijo de Joseph Stalin, o un llama casi Pilla este flow y dale al play, no te pongas ni grigua, no te pongas del rey del freestyle, brother Tú acá te acatarás la ley, no sirve de nada tu estilo, así que llama Mary Jane Le doy al play, mayday, si caes tú en mis fauces, puh, sé tu play y al minuto le di al pause No me gustabas, ni me satisfaces tú, perra, quieres guerra, yo no te traigo las paces ni nada Yo ni me meto a batallar, me quedo like España, montando patraña, rollo, hey, guerra civil Si yo soy un misil en esto del rap, y tú te engañas a ti mismo pensando que me puedes ganar a mí Yo no te gano a ti, yo me gano a mí mismo cada vez que me autoayudo con un free Esto no es por ti, ni es por mí, esto es por el rapper que valora el mensaje y el skill Por eso te enseño cómo se rapean las kids, desde One Artemen, nene, flow puro para ti Esto es conectando la laguna y las canteras, y un rapper de cantera, tú una puta de mierda escuela Última Una puta de mierda escuela, sí, quién sigue dentro y quién está afuera Y por desgracia, de verdad, que eso no me sacia, hey, parguera Tú sigues en la carrera, ojalá, una moneda Saltar la cara a cruz y le da la vuelta, pues vuelvo atrás en el tiempo Al momento en el que decidí dejarla entera Porque ahora mismo estoy en mi casa tocándome los huevos Y eso no es bueno, para nada, fiera Tienes grado, tres, dos, uno Réplica Tienes grado, tres, dos, uno Tiempo Contemplé la montaña, hice un templo dentro, a base de cavarla con mis uñas Por cierto, sé que todo esto tan solo es para subir las escaleras que me lleven al infinito Tal cielo Las escaleras no te llevan al infinito, yo soy más simple, básico, la escalera al garito Al pillarme flow y a comerme unos doritos, un cubato rico, en tu cara lo recito En mi cara recita lo que tú quieras, métete aquí dentro, ayúdame a buscarme porque no me encuentro Te lo juro, es un laberinto y creo que ando ciego, he criado muchos cuervos y tú no eres uno de ellos Yo no soy un cuervo, zaraza, moroso, yo soy el cuervo de tres ojos Así que veo tu futuro, sé dónde te escondes, sé que no eres un hombre y que estás muy nervioso No soy un hombre y no estoy nervioso, soy un oso y caíste en mis fauces voraces, capaces de depredar al más coloso Y tú eres que tú que eres, un niñato espantoso Bueno, tú eres un oso, un oso panda amigo, aparte de estar en extinción me resultas inofensivo Así como te lo digo, con esa cara de niño bueno, ¿crees que tú puedes conmigo? Con esos ideales de facha me vas a vender a mí que apoyas al comunismo Llamando maricón y diciendo igualdad, joder, aclara tus ideas, siempre eres lo mismo Última, no, siempre soy lo mismo, ahora tiras de comunismo, te pudo el egocentrismo ¿Qué te pasa? Que eres un zaraza, vete a casa, yo estoy socializando el ritmo Jurado, tres, dos, uno, se lo lleva Acata